Se realizó un nuevo mega operativo aquí en Pérez Celedón y estos fueron los resultados. Un parte policial por una moto por alteración de señas y marcas, 14 boletas de tránsito a vehículos, una placa decomisada a un vehículo, una moto decomisada por la fuerza pública, además cuatro motos decomisadas por tránsito. Se realizaron 45 boletas de tránsito a motocicletas y dos placas decomisadas también a motocicletas y 17 botellas de licor fueron decomisadas por la municipalidad de Pérez Celedón. En cuanto a drogas, se decomisaron dos cigarros de marihuana, 71 puchos de marihuana, 24 semillas, una punta de cocaína, una piedra de crack y 224 consultas que se realizaron, ocho vehículos y 32 motocicletas.